Unidad de Riesgo, Sar Bolivia y Bomberos, trabajarán en conjunto en un plan de contingencia por si se presentara un caso de incendio a raíz de las fogatas de las fiestas de San Juan. Tenemos cuatro cisternas con sus equipos centrífugas para poder bombear y apoyar a la actividad que también van a realizar Bomberos. Agradecer a la Policía Nacional, agradecer al Coronel Windsor, Espinosa, que no está presente, pero está la representación de Bomberos. Agradecer también a Sar Bolivia, que conjuntamente vamos a estar trabajando estas tres unidades ya en el área operativa para poder mitigar, atender cualquier incendio, cualquier fogata en el área periurbana, sobre todo que hemos tenido según la experiencia y datos anteriores, y de manera inmediata intervenir y estar latentes y pendientes a cualquier situación de evento adverso en cuanto se pudiese producir algún incendio. Y obviamente el equipo del Detén de Emergencias, Sar Bolivia, conjuntamente la Policía Nacional de Antibomberos, vamos a estar presentes para mitigar esta situación de cualquier incendio que se pudiese dar. Estamos manejando alrededor de más de 200 personas entre las tres instituciones que van a estar pendientes en estas fiestas de San Juan y obviamente vamos a estarnos apoyando también en personal del municipio, si es que así fuese de querido en su momento.